Aquí podríamos meter temas de que, ah, sí, fueron masticados por un monstruo marino, los masticó y entonces los degluyó y entonces ahí cayeron los restos. Bueno, eso no lo podemos saber. Que fueron secuestrados por los extraterrestres. El secreto del abismo. ¿Quién recuerda esta película? Esta película trata precisamente de lo que acaba de pasar. Un submarino nuclear estadounidense se encuentra con una especie exótica, lo que provoca casualmente fallos eléctricos e hidráulicos masivos. Sinceramente yo quería que esto pasara, lo mismo que les pasó en la película, ¿no? Y no es que sea, vamos, por eso es que estoy en esta disyuntiva. Es una situación que está programada, que es generada por la elite, en donde probablemente le hicieron una avería a este sumergible, que sabían que en esta fecha, que tenía que pasar ese día 18, o, o, estamos dentro de una simulación y entonces este tipo de situaciones va a pasar y pasa y seguirá pasando, independientemente de que la elite lo ejecute o no, simplemente va a pasar. ¿Se murieron o no? Ya estoy confundida. Pues... A ver... Si... El sumergible bajó, y la cosa implosión, ¿no? Muy probablemente están aplastados. Y todo esto lo vamos a hablar con un montón de respeto, ¿no? Es lo que es. Entonces, a menos, a menos, de que hayan podido ser, digo, los restos no los han, no los han recuperado y que probablemente no los van a poder recuperar. No sé por qué, si, digo, bueno, evidentemente no los van a poder recuperar. ¿Por qué? Porque no hay otro submarino que baje esa misma profundidad. No había otro submarino. ¿Sí? Entonces, probablemente no lo vamos a saber si las personas están... Yo pienso que sí. ¿Sí? Aquí podríamos meter temas de que, ah, sí, fueron masticados por un monstruo marino, los masticó y entonces los degluyó y entonces ahí cayeron los restos. Bueno, eso no lo podemos saber. Que fue, este, que fueron secuestrados por los extraterrestres. Yo creo que ya es como que meterle mucho, mucha imaginación a esta situación que pasó. Que pudo haber pasado, pues sí. Que pudo, que, que, vamos, yo recuerdo mucho y se los había comentado. Incluso lo, 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 lo compartí en mis redes sociales. Eh... Una película. El secreto del abismo. ¿Quién recuerda esta película? ¿Quién recuerda esta película? Esta película trata, precisamente, de lo que acaba de pasar. Un submarino nuclear estadounidense se encuentra con una especie exótica, lo que provoca casualmente fallos eléctricos e hidráulicos masivos. Haciendo que el submarino llegue a chocar contra un acantilado bajo el agua. La marina pide a los trabajadores de una plataforma petrolera, su marina, localizar e investigar la causa del accidente. Mientras la tripulación... Mientras la tripulación... Se embarca en una misión, se encuentran con una serie de dificultades y descubren que no están solos. Hay algo más ahí abajo. ¿Qué curioso que es una película de James Cameron? Las... Películas de James Cameron... Son... Avatar... Son... Terminator... Son... Titanic... Y... El abismo... De Avis... En donde... Hay inteligencia que es aterrestre... En el fondo del mar... En el fondo, en el abismo, ¿no? Entonces... Yo... Sinceramente, yo quería que esto pasara. Lo mismo que les pasó en la película, ¿no? Que hubieran sido... No se los voy a despolear, pero... Que hubieran sido salvados, de cierta manera, ¿no? Rescatados. Pero, pues, al parecer no. Al parecer no pasó así. Pero, es curioso... Que... En la película pasan algo muy, muy similar. En donde van al fondo del... Precisamente por eso le llaman el abismo. Donde van bajando, 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 bajando... Y se encuentran con una raza extraterrestre que está ahí abajo. Entonces... Si no han visto esta película... Es una joya. 1989. Es una joya. Coméntenme, ¿quién conocía esta película? ¿Quién conocía esta película? El abismo. De Avis. Julio Darwish, excelente de película. No creo que sea ficción. Exacto. No, yo tampoco creo que sea ficción, hermano. A ver, aquí yo les puedo compartir. Para que vean la pantalla. Eh, ¿qué leen? Aquí está. Avis. Y aquí les estaba compartiendo que, pues, James Cameron, ¿no? Entonces... Yo creo que... Una descoincidencia, incluso, en la película de James Cameron... En la película de James Cameron, él avisa sobre el 9-11. En la escena en donde el T-1000 está siendo perseguido. Bueno, Terminator está perseguido por el T-1000. Y el muchacho en Terminator 2. En donde choca este... Este trailer. En medio de esta como canalón que se divide. Y en la parte de arriba dice... Precaución 9-11. ¿Recuerdan eso? Aquí se los vamos a compartir. Aquí tiene que salir la imagen. Aquí está, miren. Precaución 9-11. No sé. Entonces... Eh... Muy probablemente, digo, ellos están dentro de... Dentro del sistema. Para poder llegar a estos niveles de jerarquía y que se les permita trabajar, que se les permita producir, que se les permita hacer y llegar hasta donde están. Pues tienen que estar metidos, ¿no? Pero, de repente, hay uno que otro buena onda que intenta enviar este tipo de mensajes. Pero bueno. La gran mayoría de las personas lo que piensan y lo que dicen es... Pues bueno, pues que nosotros estamos locos, ¿no? Está bien. Sigan pensando que estamos locos. Está bien. El cuerpo de Cristo está de vuelta, dice Black Soul 1. Eh... Sí, Rohani. ¡Wow! Siempre nos avisan con las películas de lo que pasará. Les encanta. Exactamente. Ahí todavía no nacía yo. Dice Watermelon Sugar. De hecho, hay una... Si ustedes buscan... Eh... No, sí. Un solo... Eh... Y le ponen aquí, miren. Aquí está. Submarino. Ya ha sido buscado. Hay una... No sé cuál es este video de esta temporada, pero resulta que... Eh... Ya se está haciendo... Viral. En donde los Simpson... Ya habían... Hablado precisamente sobre de esto. En donde... Homero y el... CIO... De una compañía de submarinos se habían bajado y precisamente bajan... En donde hay un barco. No dicen que es el Titanic. Es un barco y de hecho, bueno, el Titanic no tenía... No tenía este... Estos... Estas astas, ¿no? Estas... Para poner banderas y... Y todo esto. Pero resulta que... En un punto... Se atora... Eh... Se atora Homero, ¿no? Los Simpson también predijeron la tragedia del submarino Titan en su búsqueda del Titanic. Miren, aquí está. Uno de los sucesos más angustiosos de la actualidad. Lo ha protagonizado el submarino Titan, cuyos cinco integrantes buscaron el resto de los Titanic para verlo. Pa, 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 pa. Para conocerle, hay que acudir al episodio de la prueba de paternidad de Homero en la temporada 17 que se emitió en el 8 de enero de 2006. En este capítulo, Homero cree que su padre no es Abraham, sino que magnate de los negocios llamado Mason Freibach, que siendo obtención de su riqueza invita a Homero a explorar las profundidades marinas para encontrar un jugoso tesoro. Homero está obteniendo la invitación e incluso aparece un bar compartido a la mitad en medio de la búsqueda, lo que parece una referencia al Titanic. Sin embargo, las cosas se complican tal y como sucedió en el Titanic. Y aquí está el video, pero no lo voy a compartir porque nos vamos a meter con problemas de derecho de autor. Y si ya de por sí me censuran, pero búsquenlo, búsquenlo. O sea, no va a ser difícil de verdad que lo encuentre el video. Ahí está el nombre, ¿no? El episodio de Ruiz, el 8 de enero de 2006. Entonces, yo creo que esto no es coincidencia tampoco. Y no es que sea, vamos, por eso es que estoy en esta disyuntiva. Es una situación que está programada, que es generada por la elite, en donde probablemente le hicieron una avería a este sumergible, que sabían que en esta fecha, que tenía que pasar ese día 18, o estamos dentro de una simulación y entonces este tipo de situaciones va a pasar y pasa y seguirá pasando, independientemente de que la elite lo ejecute o no. Simplemente va a pasar. Es como en la serie de Dark, en donde estaba ese señor, el señor viejito. No vieron la serie de Dark, precisamente la tendrían que ver, si no la han visto, va a suceder otra vez, en donde está un señor, este señor, y que lo ponen como un meme, ¿no? Va a suceder otra vez, va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Si saben que Netflix canceló la serie de los mismos productores de la serie de Dark, que sacaron una serie que se llamaba 1985, en donde precisamente tenía que ver con barcos, y que estaban como que en una dimensión perdida, en donde había toda una situación por detrás, o sea, al principio está muy lenta la serie, pero el final de temporada es una delicia. El final de temporada, los últimos capítulos, dices, no puede ser, no puede ser, o sea, estas personas están en una simulación, es literal lo que le pasaba en esta película a Jim Carrey, donde estaba dentro de una simulación. 1989, ok. Bueno, cancelaron, Netflix cancela la segunda temporada, que porque a nadie le interesó, que porque estaba muy aburrida, eso no es cierto. Lo que estaban haciendo los productores de la serie de Dark, que la recomiendo, es abrir la conciencia, es el despertar de conciencia, y lo iban a lograr con esta serie también. Entonces, les sugiero, vean la serie, lo mismo pasó con el cristal oscuro, recuerdan esta serie de cristal oscuro, de Dark Crystal, que solamente salió una temporada, y habla sobre los Skekses, y habla sobre los Goblins, no, los, vamos, los Skekses son la raza reptiliana, son la raza extraterrestre, que viene de un planeta ajeno al nuestro, y nos hacen creer, que vienen a ayudarnos, y que vienen a, a facilitarnos las cosas, cuando vienen a esclavizarnos, y precisamente también, esa serie también la cancelaron. Que curioso, que curioso, cuando una, cuando se forma una de las series más, creativas de las últimas, de los últimos años, que es, que es el cristal oscuro, nos la cancelan, nos la cancelan. Entonces, en este momento estamos viviendo con una, en una, censura, incontenible, si, y, en sucesos que están pasando, situaciones que están pasando, y que las personas que no se dan cuenta, y que están, pues bueno, dormiditas, pues bueno, piensan que, pues bueno, es que es porque son los ricos, es porque ellos pagaron para morir, es porque se lo merecen por ser ricos, por querer hacer cosas, que no deben de hacer, ah, probablemente vaya por ahí la situación. 0107. 도נו. . . . . . Amén. Amén.